Esta vez vamos a gozar y a disfrutar con el Rascabonito y Anderina Cosa, cosa, cosa guaprito, dando la vuelta Rascabonito estoy tocando, guambrito, Rascabonito bailarás mi negrito Rascabonito estoy tocando, guambrito, Rascabonito bailarás mi negrito Ay cuando yo te conocí mi negrito, mi corazón yo te entregué Mi cholito, ay cuando yo te conocí mi negrito, mi corazón yo te entregué Mi cholito Rascabonito bailando te conocí, Rascabonito bailando me enamoré Rascabonito bailando te conocí, Rascabonito bailando me enamoré Cadera, palmita, cadera, palmita, al estilo de Anderina Rascabonito estoy tocando, guambrito, Rascabonito bailarás mi negrito Rascabonito estoy tocando, guambrito, Rascabonito bailarás mi negrito Ay cuando yo te conocí mi negrito, mi corazón yo te entregué mi cholito Ay cuando yo te conocí mi negrito, mi corazón yo te entregué mi cholito Rascabonito bailando te conocí, Rascabonito bailando me enamoré Rascabonito bailando te conocí, Rascabonito bailando me enamoré Rascabonito bailando me enamoré Rascabonito bailando me enamoré Rascabonito bailando me enamoré Rascabonito bailando te conocí Rascabonito bailando me enamoré ¡Suscríbete!